Y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Marcelo Ardura, profesor de kickboxing. Bueno, nos va a estar contando acerca de tandilenses que nos estarán representando. ¿Cómo estás, Marcelo? O el paisa, como te dicen todos. Bienvenida. Bienvenida a Informadísima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Nosotros muy bien. Bueno, contanos cómo se ha dado particularmente esta clasificación para que, bueno, chicos de Tandil y de Argentina, y me imagino también vayan a cruzar el charco. Bien, acá estamos. La idea se va a representar la Argentina en Uruguay. Y de Tandil somos cuatro peleadores que estamos representando la ciudad. Y fue seleccionado el grupo, se fue haciendo competencias, fuimos participando, avanzando, avanzando, hasta que, bueno, ahora llegamos a las finales y tenemos que ir a competir a Uruguay el próximo 9 de diciembre. Viajamos para Uruguay y competimos el fin de semana ahí. ¿Qué es el King Boxing? Explícanos bien. El King Boxing es, para que se entienda lo más práctico posible, es toda la técnica de boxeo. Se utilizan mucho las piernas también. Están válidos los golpes de piernas desde la rodilla hacia arriba. Eso sería lo que es King Boxing y es la diferencia que tiene con el Full Contact. El Full Contact, antiguamente estaba el Full Contact, es de la cintura para arriba. Ahora estamos con el tema del King Boxing, es de la rodilla hacia arriba. Bien. Es lo más parecido, por si hay gente que, bueno, sigue este deporte, que hablábamos recién al MMA. ¿Es más parecido a eso? Es muy parecido al MMA. Normalmente mucha gente empieza con el boxeo, se pasa al King Boxing luego y después ya tendríamos que pasar al MMA, que también competimos en MMA. Hay que estar muy bien físicamente, hay que entrenar mucho. Contanos de este deporte. Hay que entrenar físicamente, mentalmente, primero se empieza a Mateo, viene con protecciones, se pone como al boxeo, se pone en casco, solamente que en la línea Mateo se pone tibiales, para que traten de no quebrarse las tibias cuando se golpea tibia con tibia. Ajá, claro, sí, pequeño problema. ¿Esto se lucha en una jaula o no? El MMA se lucha en una jaula, sí, MMA se lucha en una jaula y King Boxing se puede luchar tanto en una jaula como en un ring. Claro, Jean-Claude Van Damme fue el que hizo, ¿no? Exactamente. Este deporte realmente famoso. Bueno, Acero Cali también es argentino famoso. Sí, recientemente fallecido. Contanos, bueno, cómo hace mella este deporte acá en la ciudad, cómo es el interés de los chicos y si es a raíz un poco de esto, ¿no? De ver el MMA y decir, bueno, cómo puede practicarlo en la ciudad. Acá en Argentina ya es conocido, en Estados Unidos siempre ya desde hace muchísimos años estaba compitiendo, mucha gente, yo tengo muchos alumnos que vienen a bajar de kilos, están en estado físico, que no vienen a competir. Después les termina gustando y terminan queriendo competir porque practican toda la semana. El tema tal que es un deporte con mucho tratamiento cardiovascular, entonces sirve mucho. Y después termina gustando y es donde termina la gente empezando a competir amateur y después ahí se estira, ¿no? ¿Es exclusivo de hombres o también participan mujeres? No, no. De hecho yo llevo una alumna mía que va a competir ahora en Uruguay y llevo una mujer y llevo dos alumnos míos también que fueron los que quedamos seleccionados. Y yo, ¿no? Que estamos compitiendo también. Bien. Y bueno, vos particularmente quedaste no para competir pero tuviste un accidente, una pelea. Tuve una lesión porque cuando estuvimos haciendo las últimas competiciones para poder llegar acá a Uruguay. Claro, las clasificatorias. Las clasificatorias, perdón. Recibo un golpe de pierna en la cabeza pero yo me cubro y se me quiebra radio y cúbito de un solo golpe. Y esa lesión te dejó afuera de competencia. Esa lesión ahora para Uruguay me dejó afuera de competencia pero obviamente van mis alumnos así que estando ellos estoy yo, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Nos decías entonces Uruguay funciona como un panamericano. Si clasifican, ¿a qué instancia pasan? Clasificando en Uruguay, después Uruguay viene a Argentina hacemos la segunda fecha y después entra Chile y Brasil también. Así que tenemos que ir eliminándonos, así por lo que tengo entendido, para el año que viene, en el 2022, tratar de ir a Japón. Esto es sumar puntos. Exactamente. Lo que estamos haciendo acá es sumando siempre experiencia porque yo creo que siempre vamos a sumar experiencia y lo que se suma es puntos o estamos todos ranqueados para poder pelear en Japón. ¿Es una actividad que se ha avanzado en la Argentina y específicamente en nuestra ciudad? Ha avanzado, sí, ha avanzado mucho en muchos lugares. Mucha gente lo usa, ya te digo, para estar en estado físico, para defensa personal. O sea, no creo que nadie lo use para usarlo de mala manera, ¿no? Se entiende que esto es para defensa personal. Yo tengo muchos alumnos en mi academia que lo usan para saberse defender, ¿no? Pero sí, el deporte ha crecido muchísimo y lo que queremos todos es que cada vez crezca más como creyó otro deporte de la ciudad, ¿no? Claro. Marcelo, vamos a recordar que estamos con Marcelo Ardura, profesor de kickboxing. Particularmente es un deporte amateur. ¿Qué tipo de apoyo ustedes tienen de, bueno, la federación que nuclea estas disciplinas? ¿Cómo se manejan en ese sentido? ¿Por qué? Imagino que trasladarse, bueno, viajar es complicado también y costoso. Sí, sí. Nosotros tratamos, nos ayudan porque todos los precios que valen a la... Va una persona a tomarse un pasaje a Uruguay, tiene un costo. Nosotros como somos representantes de la selección argentina en la línea Mateo, nos dejan un costo mucho menos. Y sí, nos ayudan en todo lo que podemos. Yo ahora estoy haciendo cenas, estoy haciendo rifas para tratar de solventar los gastos para que mis alumnos y yo podamos viajar. Uruguay está caro, claro. Uruguay está caro, sí, sí. Son cinco los que viajan, entonces. Cuatro somos los que viajan. Ah, los cuatro competidores, bueno, por eso y vos. ¿O va alguien más representando? No, vamos nosotros no. Me corrijo, no es que el resto de los países están caros, ¿no? Nuestra moneda no es tan fuerte, entonces, bueno, hay que pagar mucho más. Bueno, claro, pasa que Uruguay tiene mucho, está todo dolarizado. Exactamente. Por eso para nosotros es caro. Marcelo, esta disciplina o deporte, no sé si ya está denominado deporte, ¿hasta qué edad se puede practicar? Yo creo que es como todo, yo por ejemplo, hoy ya competí 26 veces y tengo 26 peleas armadas y tengo 37 años y el año que viene me retiro, ya no voy a pelear más, voy a seguir como entrenador. Por un tema de que también entrenar y competir te lleva mucho tiempo, entrenar a los alumnos y no te lleva mucho tiempo y después tenés que entrenar vos. Yo creo que, calculo que a los 30, 35 años tendríamos que estar dejando todo. Pero bueno, eso... Además tiene, a ver, si bien todos trabajan para la seguridad, pero tiene sus riesgos esta disciplina. Tiene sus riesgos, yo me quebré hace dos meses, rayo y cúbito, de un solo viaje. Así que tiene sus riesgos, pero bueno, también depende del cuerpo de cada uno y las ganas y la actitud que le ponga cada persona, ¿no? Seguro. Marcelo, ¿cómo son los uruguayos? ¿Ya estuvieron mirándolos en video? ¿Tienen algún fuerte? No, no, no sé. El fuerte es subirse al ritmo y dar para adelante, me parece. Claro, no, porque por ahí decís, no, son muy fuertes en la patada, o no, son manos en las manos, qué sé yo, por ahí, viste, cada uno se destaca. Sí, sí, pero no, nosotros entrenamos mucho y estamos muy convencidos de lo que hacemos y si llegamos hasta acá, quisiéramos llegar un poquito más y siempre humildemente, pero tratando siempre de ir al máximo, así que no importa quién pongan adelante, nosotros vamos a ir para adelante igual. Y luego, te pregunto, luego de un enfrentamiento, digo, hay como un post, no sé, hielo, desinflamante, ¿qué se hace después? Sí, depende de las piñas que reciben. Son encuentros bravos, son... Son encuentros bravos, sí. En el tema, en la amateur, se pelea tres rounds de dos minutos, son tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Tenés que estar bien oxigenado. Sí, parece algo chico, pero... Porque es intensísimo, es intensísimo. Cada minuto más largo del mundo. Claro, eso es con cabezal y bucal. Cabezal y tibial en la línea de Mateo. Sí, tibial, bien. En la línea, en la otra línea no lleva nada, en la que yo compito no lleva nada. Claro. El otro es el que compite que después se le ponen las orejas como unos... Exactamente, sí. Exactamente, exactamente. Claro, porque tengo un conocido que hace esa... que tiene todo... pero bueno, ya profesional. Bueno, Marcelo, a ver, dos cosas. Primero, ¿dónde tenés el gimnasio? Por si alguien dice, ay, mirá, no sabía que había kickboxing acá en Tandir, bueno, que se puedan acercar, ¿dónde está ubicado? Las Heras 8-16. Muy bien, las Heras 8-16. Las Heras 8-16. ¿Y cuándo viajan a Uruguay? Viajamos el 9 de diciembre. Ya. Ya. Por eso el compromiso, que era lo segundo que le iba a decir, es, bueno, más allá de los resultados que obtengan, que después vengas con los chicos que compitieron, así nos cuentan la experiencia. Muchísimas gracias por el apoyo de ustedes y a nosotros nos... es un orgullo representar a la ciudad, a la Argentina y gracias por los medios que nos están ayudando en esto, para mí muchísimo. Qué bueno. Bueno, lo mejor fue... Para ustedes, para todos los que van a ir representándonos.